El que sale de la exploración es el que se hace. El que sale de la exploración es el que se hace. El que sale de la exploración es el que se hace. El que sale de la exploración es el que se hace. El que sale de la exploración es el que se hace.